que afectan a Víctor Hugo, conversamos en la producción y resolvimos que nosotros queríamos contar esta historia hoy que ese era el pacto con nuestros oyentes y que para eso lo habíamos invitado a Víctor Hugo y es lo que quisimos hacer esta noche, así que queríamos aclarar esto, no hablamos nada con Víctor Hugo absolutamente nada acerca de qué íbamos a hacer aquí, es más, llegó esta noche y dijo yo no sé lo que vengo a hacer acá, no tengo muy claro todavía o sea, no conversamos nada con él acerca de lo que le íbamos a proponer simplemente le propusimos venir a Sector y eso queríamos que todos lo supieran y en definitiva que supieran que en la producción hemos tomado ese camino así que las gracias sean dobles decíamos al comienzo que el negro Fontana Rosa tal vez como nadie le escribió al fútbol y aunque a Dalio no le guste, casi especialmente a los momentos en que los hombres nos juntamos a hablar sobre los que vieron leer así que vamos a ver una actuación hermosísima que vimos también en su momento como yo decía en la farmacia de Solís, que es Fontana Risa de Boliche y para eso están nuestros amigos Ariel Galdarelli y Eduardo Armada que nos van a actuar un fragmento de Fontana Risa de Boliche un aplauso para el ejemplo de los que llegaron a la tarde un aplauso para el ejemplo de la bandeja un aplauso para el ejemplo de la bandeja un aplauso para la gente Muchas gracias, nos estamos acostumbrados a dar las aplausas, nosotros estamos en el boliche ahí, somos compañeros, años trabajando, cómo tocarlo, años, o sea, Eduardo, siempre escuchamos el programa, este es el efecto de la tibélula, pero nos gusta mucho. ¿Vos lo escuchás? Yo también lo escucho, ¿sabes? Ni bien me levanto de lo primero que digo. ¿Vos me vas a caer en Invinencia? Me levanto de la siesta y no aprendo. Bueno, con amigos, así la presión de México. Bueno, pero lo que pasa es que somos varias en el boliche, pero no tenemos nada de poder. Igual le vamos a recitar unos poemas de Jotana Risa. ¿Hizo un poema de Jotana Risa? A mí es el informe que dijo que no es Jotana Risa. Bueno, no creo, pero bueno, ¿cómo estás? ¿En Invinencia? ¿En Invinencia? Sí. A más de Jotana Risa sabía que podía bajar. No hay gusto. ¿Arriba? Vale. Arriba ese fogón, viejita. Aquí, a mi lado. Y encise un cimarrón, para que dure largo. Atráquete esa astilla que el fuego se ha apagado. Revolva, revuelva aquellas brazas. Y se ve bien amargo. Acá es esa guitarra de cuerdas empolvadas, que tantas veces ella besó su día razón. Y arranca de la cinta, donde la desalmada arroja sus engaños, mi guapo corazón. Apáguenme esa leña que mi hija daña, con mis ojos me lloran, se me nubla la mirada. Aploca un poco, eh. Y se ve en otro margo, tipo una yerba buena. Está un ser y no nada se quiere decir. Y sí dame una caña, y traigan una picada. La encontró en el boli, y en otros brazos. Sin embargo, Canchero y sin cabrearse le dijo a Gavilán Voy a relajarse Y no creen que es culpable en estos casos No, no es culpable, no es culpable No, no es culpable, estamos trabajando No, pero voy a que no me diga